Es triste ver que tú y yo nos hacemos tanto daño Si nos damos un amor más grande que nuestro sol ¿Por qué nos herimos tanto? No es justo dejar morir a un cariño como el nuestro Hermoso es poder vivir y no dejar de sentir este amor que es tan inmenso Se vive solo una vez y al irnos ya no volvemos Entonces por qué perder la dicha que ya tenemos Mejor pensémoslo bien y más felices seremos Tú sabes bien que mi amor no es de nadie si no es tuyo Si somos un corazón Entonces por qué razón Nos ha vencido el orgullo Se vive solo una vez y al irnos ya no volvemos Entonces por qué perder la dicha que ya tenemos Mejor pensémoslo bien y más felices seremos